¡Majoritos! ¡Mira! Este es el segundo por la parte final. ¡Mira! ¡Qué es! ¡Viva la hija! ¡Loritos! 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 ¡Tras! ¡Wow! ¡Mi amigo! ¡Mierda! 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 ¡Estoy listo! ¡Hora de la música! ¡Wow! ¡Me la voy a comprar! ¡Noooo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pero esos siete años son este mundo! ¡Mierda! ¡Come Marshall! ¡Come! ¡Mierda! 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 ¡Nos vemos pronto! ¡Marcha! ¡Se trae una galletita! ¡¿Qué te pasó?! ¡Marcha! ¡Te trae una galletita! ¿Por qué no me hisses caso?! ¡Pero! ¡Marcha! Estoy listo Listo para la acción Vaya galletitas ¡Viva! ¿Me das una? ¡Te estoy dando una! ¡Marcha! Acá el Chase Chase con mi patrulla ¡Marcha! Chase Chase siempre alerta ¡Miraste Chase! Ayúdame a encontrar las placas que necesito ¿Qué número es mayor que 2 y menor que 4? ¡Tres! ¡Acá está Chase! ¡Hora de una misión! ¡Me ayúdame a ver! ¿Cuánto cuesta ese? ¡Wow! Cuesta 360 ¡Necesitan nuestra ayuda! ¡El manejador! ¡El manejador! ¡Va a manejar! Necesitamos asegurarnos de que todos los cachorros nos oyen alto y claro ¿Me ayudas a realizar unas pruebas? ¡Usa Chase para llamarle! ¡Chase! ¡Perfecto! ¡Usa Skype para llamarla! ¡Sky! ¡Genial! ¡No lo escucho! ¡Para llamarla! ¡Pero no lo escucho! ¡Perfecto! ¡Pulsa Chase para llamarle! ¡Chase! ¡Genial! ¡Pulsa grave para llamarle! ¡No lo escucho! ¡Lo has logrado! ¡Pulsa Chase! ¡Pulsa Chase! ¡Luego a Skype! ¡A ver! ¡Uy Tres! ¡Oh! ¡A ver! A ver qué es eso No lo sé Chau, 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 chau. ¡Morcho! ¿Por qué no quieres cantar a ninguna galletita? ¡Bits! 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 Hola, soy Max. ¡Soy Grumman! ¡Soy Snowman! ¡Soy! ¡Soy el monstruo de machins! ¡Soy el monstruo de machins! ¡Soy el monstruo de machins! ¡Mis! ¡Soy el monstruo de machins! ¡Qué lejos es todo! ¡Soy bonitas alas! ¡Puedo volar muy alto! ¡Soy! ¡Anteve, te echaste la patrulla canina lo que hemos visto antes! ¡Banana, marchal! ¡Acá está! ¡Marchal! ¡Marchal, te necesito coer! me siento en el camino marcel me siento en chase primero me caigo I'm stuck I'm stuck wow guapo que me siento la verdad mira si la está muy bueno este macho y las demás galletas no están porque necesitamos a alguien porque mira me llaman adiós chase donde están las demás galletitas acá están las demás seguro que estarán acá afuera si no que no sé modo de letras marcha el interactivo observa como se hace botón iluminoso modo musical ya veo estos botones y si acá pongo ya está a ver como me llaman chal por si no necesito necesito estoy listo hora de la música de la patrulla de cachorros acá están las letritas necesitamos esto mario 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 que está mario la patrulla de la patrulla ¡Una perrita! ¡Popi! ¡Aquí está! ¡Doreo! ¡Doreo, ¿dónde estás? ¡Coco! ¡Uau! ¡Huey, cochú! ¡Pica! ¡Uau! ¡Coco! ¡Ay, Leo! ¡León! 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 ¡Pues tú! ¡Wow! 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 ¡Fue está caro! ¡¿Qué?! ¡León! ¡Cómeme! ¡No! ¡No! ¡No se hizo cría! ¡Ay, qué lindo! Voy de la cola ¡Vamos a ver más mejor con otra vez! ¡Controla, rápido! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Halá! ¡Soy de la crux! ¡Toy la crux! ¡Toy la crux! ¡Soy de la crux! ¡Soy de la crux! ¡Toy la crux! ¡Toy la crux! ¡Mírenme cuánto miedo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Te voy a medir! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Si se hizo cría! ¡Aquí está! ¡No se hizo cría! ¡Pruéganos! ¡Soy de las escuelas! ¡Como hay su cola! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Que son de las escuelas! ¡Pero! ¡What está! ¡Wow! ¡Esto cuesta 400 pesos! ¿Qué hay que hacer? ¡Papá! ¡Wow! ¡Obedece! ¡No me loco puede que salga de aquí lo de abajo! ¡Vámonos para abajo, si no! ¡O lo pongo así mejor! ¡Ahí! ¡Que salga! ¡Váite a ver que salga! ¡Wow! ¡Vámonos para abajo! ¡Tá, tá, tá! ¡Vámonos eran ya! ¡Vámonos eran ya People! ¡Ivo más seguro! Más seguro! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos tráganos! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! ¡Gracias! ¡Pámonos! ¡Cuatro! ¡Caca Max! ¡Hazla caca! ¡Pupu Max! ¡Hazla caca! ¡Pupu Max! ¡Hazla caca! ¡Wow! ¡A ver, a ver! ¡Ah, ah, bueno! ¡Ah, ah, bueno! ¡Te dice! ¡Io me suele todo el coco! ¡Aaah! 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 Bueno, espero que les haya gustado el video. ¡Adiós, adiós!